En Chile el mercado de las tabletas crece a pasos agigantados en comparación con otros países de América Latina, atravesando todos los segmentos socioeconómicos dado la amplia diversidad de productos en todo rango de precios. En base a un estudio de Intel realizado el año 2013, los tablets en Chile funcionan como un producto complementario de notebooks y smartphones. Quienes más los usan son adultos de entre 35 y 44 años y la mitad de ellos los ocupan en su mayoría para responder mails de trabajo. Sin embargo, este aparato tecnológico sirve para mucho más que eso, sobre todo hoy en día que se han fabricado nuevos productos con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del segmento corporativo. Actualmente existen nuevas arquitecturas que ofrecen a las corporaciones flexibilidad y compatibilidad, entregando a los profesionales autonomía y movilidad. Tenemos esta misma tableta en formato de procesadores más potentes, como la nueva cuarta generación de procesadores Core, donde por ejemplo un arquitecto va a poder instalar acá sin ningún problema sus sistemas CAD para poder ver sus planos, poder modificar sus planos a otra familia de tabletas, que es muy distinta. Si te fijas, esta es delgada, elegante, esta es más gruesa, más fuerte. Pero esta, por ejemplo, se puede llevar a trabajar a la mina. Esta está certificada para trabajar en altura, con todas las certificaciones militares que exige Estados Unidos, están traídas acá en una tableta RAC. Al momento de elegir un tablet, el 90% de los consumidores se fijan en el rendimiento del equipo, el 90% en la memoria y el 85% en la duración de la batería. Pero más allá de eso, ¿cómo elegir el tablet adecuado? Lo más importante es saber cuál es el uso necesario que tú le necesitas dar a una tablet. Obviamente, para no pagar de más, por un lado, y otra parte, para no quedarte corto en las aplicaciones que tú quieres básicamente ver, desarrollar. Entonces, en ese sentido, hoy día, tú tienes una tablet con Intel Atom, que te permite básicamente tener una productividad necesaria, ver aplicaciones e integrarlas con tus periféricos o accesorios. Pero si ya quieres hoy día una tablet, la cual, al mismo tiempo, quieres desarrollar contenido, ya quieres integrarte a un software más específico, editar alguna foto, empezar a subir a internet, tener muchas aplicaciones abiertas, necesitas una tablet con Intel Core. Entonces, yo la segmentaría en ese sentido, básicamente, es la experiencia que puede tener el usuario al momento de poder requerir una tablet. Ya lo sabe, hay para todos los gustos. Lo importante es que si va a invertir en uno, busque el indicado y se informe bien para aprovechar las múltiples funciones que estos ofrecen.